Ya tengo que iniciar con otro nombre. ¿Pero cuesta la pregunta? ¡Mira, mira! Continuar... No hay nada. ¡Esta es la misma! ¡Pero! No hay que negarlo. Si pongo Near, pero con la R en minúscula en vez de mayúscula servirá o qué? Si me gustaría yendo las cosas que son las cosas que me ayudan a mostrar, pues aquí no se puede dibujar. Tal vez en este lugar, me enriquecemos el vídeo y te he de suscribirte a mi canal. Estas más te van a mirar en la descripción de los que pueden pensar que esto va a hacer... Por favor, si puedo escribirte la descripción del vídeo si no se puede dibueltas a mi canal. ¿Puedo decir que escribiste el vídeo? Un video de la descripción que está en este vídeo. Si no... Si no. Que chupurra? Que chupurra! Mira la verdad... Que chupurra! El bro. Paso, paso. Le llamo bro. Confirmar el nombre, bro. Sí. Bueno, empezamos de nuevo. No, que mentira. Joder. Ahora... ¡Vale! ¡Vale! ¡Tu vayas! ¡No! 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 ¡Lo voy a hacer! ¡No vayas! ¡Pero pa... que vayas! ¡Gracias! ¡No vayas! ¡Dios! ¡No vayas! ¡No! Ym? ¡No! No. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Estoy en el momento! ¡Que salga, porfa! ¡Kainé! Creo que ella intenta morir donde está. Y en verdad, quizás la muerte es el mayor comfort que podemos ofrecerle. No es tu decisión. Hmm... No tienes que decidir quién vive y quién muere. Ella es... Ella es vivo. Ella tiene significado y valor. Y vamos a salvarla. Todos tienen algo para vivir. Incluso a Kainé. Incluso a Yonah. Tal vez deberías salvar tus bonitas palabras para ella, en vez de perderlas en mí. ¡Mamá! ¡Madre, puedo respirar ahora? ¡Clapo! ¡Suscríbete! 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 No logra recordar a quien perdió. ¿Uno? Ahí hay ese sueño de nuevo. Y despierta llorando desde hace tres años. Cada vez que me desperté de ella llorando con dolor y tristeza. Con este sentimiento, como de alguna manera me olvidé de algo extremadamente importante. Cuando me veo en mi espada rompida, me recuerda a mi batalla con el Shadow Lord. De alguna manera ha sido tres años desde que he salvado a Yonah. Eso supongo que era todo. El objetivo fue logrado. El juego terminado. El juego terminado. Entonces, ¿por qué estaba llorando? El juego terminado. Tres años han pasado. Y todavía no he encontrado la respuesta a esa pregunta. No, 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 no. El juego terminé. Este es el juego que he esperado. ¿Para qué has hecho esto? ¡Mierda! Supongo que voy a matar algo de mierda. ¡Mierda! Buah, está chetísima, bro Está puto chetísima Espada de Kaine 999 de daño Buf, qué locura Nivel 38 Madre mía Madre mía, qué locura Qué puta locura Me mola la voltereta que hace A ver si puedo guardar por ahí Tiene que estar reventado No tiene que haber nido del águila Correcto, no lo hay Correcto, no lo hay Correcto, no lo hay Manejo a la riquísima Cuando estaba tratando de rescatar a Yona Y ahora Tengo esta rica sentencia Como... Como de alguna manera No son todos malos Y por la vida de mí Explique por qué Pero por la vida Te da un trofeo Por hacer esto En plan Un huevo de veces Y es un trofeo Que fue bastante polémico Y que también, pues, pasa con Tubi. Este trofeo. Creo que era en plan poniéndote sobre una roca para poder verle bien ahí los panties. Y se lió una en Twitter, una de lloros con ese trofeo. Pero, pero increíble. Cuando solamente es algo humorístico, ¿sabes? En fin, la gente... No archivo de guardado. No, 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 no. Creo que una vez completas el final, ¿eh? Creía que la conseguíamos ahora, pero no. ¡Cómo mola! Ahí corriendo como Naruto, Kaine. Y como Sonic. También corre. Me encanta, me encanta, me encanta. La riquísima de Kaine. Está tremendísima. La riquísima de Kaine. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tu maldito maldito maldito? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es el último de una de ellas! Me parece que hay muchas sombras alrededor de hoy. Tal vez debería mirar en la ciudad de Yona. ¡Ay, no! Yo quería ver... ¡Para Kaine! Hostia, no tengo una mira de objetos, bro. Menos mal que las sombras me dan. Hay objetos curativos, porque seguramente voy a necesitarlos. ¡Cómo putísimo mola, Kaine! ¡Cómo putísimo mola esta pava! ¡Está riquísima! ¡Pelea como las diosas! ¡Folla como las diosas! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No sé. Lo que no entiendo es por qué coño... Ni en el juego original ni en el Replicas, yo que sé, en la ruta B o en la ruta C no manejas a puto Kaine. También he puesto en la ruta B que manejas a Kaine, igual que en automata que cambias de personaje. No tiene sentido. No tiene puto sentido. ¿Qué pasa, tío? A ver, no mequila... ¡Una vez de ser tuyo! ¡Hm! ¡Oh no! ¡Hm! 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 ¡Este paso! ¡Esa es una locura que te guste! ¡Dime! ¡Bueno, no te guste! Aquí hay una locura que no lograma mágica. No puedo nada, solo tengo objetos y opciones. ¡Esta es la locura que me haga, el agua del Tokio! ¡Pero yo te vio el ritmo! ¡Que además tengo estas mierdas especiales! ¡Que sería con los botones de los poderes del Gaius! ¡La pollísima, bro! ¡Pero số de la botana! ¡Esto es lo que nos ha pasado! ¡Esto es lo que nos ha pasado! ¡¿Qué va a pasar?! A ver, ¿se va a pasar? ¡Pam pam 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 pam! ¡No es verdad que nunca 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 va a pasar! ¡Corre como Naruto! ¡Narputo! ¡Mierda, maldito! ¡Bien, maldito! ¡Mierda! ¡Mierda, maldito! ¡Mierda! ¡Mierda, maldito! ¡Es peligroso aquí! ¡Mierda! ¡Es peligroso aquí! Creo que esa es mi línea, amigo. ¡Cualquieres! ¡Vamos! ¡Que capullo! ¡Cuidado, tío! ¡Tenés que tener cuidado vos, gilipollas! ¡Mierda, maldito! ¡Mierda, maldito! ¡Mierda, maldito! ¡Mierda, maldito! ¡Crees! ¡Me quiero ver! ¡No hemos podido entrar! ¡Alguien tiene que ir! ¡Y ese alguien es tú! ¡Tienes 10 metros! ¿Qué? ¿En serio? ¡Oh, espera! ¡Vamos a esperar por ti alrededor de aquí! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vamos para allá! ¡Se va a liar! ¡Se va a liar! ¡Se va a liar, amigos! ¡Nos vemos! El que se hace es que esta maldad no es la realidad. Creo que el que se ha hecho el que se hace es que esta maldad se ha realizado la caja. ¡Que esta maldad! ¡Esta maldad! ¡Es que esta maldad! ¡Socando! ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! ¡Param! 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 ¿Qué es eso? ¿Sí se iba por el solo de quién? ¡Te laيرé se das bien! oluşurado y ¡héx dans motim 항상! Tengo ni de ser mas vida, pero tengo muerto el mundo que suits tu amor. En un lugar mas low, a tiempo. Oh, aquí lo digas... Lo peor es que es bueno. goodies... Deja tomar un maldito... ¿Has visto, no se te ha perdido? No, ¿estos es si no estás perdido? No importa si hay que verte sobre este camino. Claro, esta parte es lo que viene de cualquier otro lado que esta. ¡Hasta sin duda! ¡Ha quedado! ¡Que no logra! ¡Hasta que se ha perdido! ¡Y por aquí lo que pasa! ¿¡M-m.. no! ¡No voy a decir nada! ¡Salvo que esto conecta de puta madre con el Nier Automata! ¡Vale! ¡Estos son los que hacen los que no son los que están tan amigados! ¿Qué hacen estas cosas aquí? Espera... ¿Han matado a los villanos? ¿Por qué los robots salen de un lugar como este? ¿Se os pregunto a uno que quieren que te quede este árbol? Que se enoje el lugar como este que será mejor... ¿Qué pasa? ¿Esto es eso? Pero también es como siрkmh, ¿no? Si no, sería... ¿Me refiero mucho a todos? ¿Por qué se despierten en el mundo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Que es un lugar como este que está haciendo dentro de un árbol? Bienvenidos al mar de la humanidad. Bienvenidos al cemitério de peor y peor. ¿Qué diablos? Tú eres replicante. ¿Qué es lo que pasa? Un tipo de fabricante. Un tipo de familia. ¿Quién eres? ¡Malditaos! ¡Malditaos! ¡No se hagan de desesperación! ¡Espérate, nos vamos a encontrar! ¡Oh, maldita pequeños fricos! ¡Esto es lo que pasa! La información, código genético, recuerdos, almacenamiento de crónicas, etc. Un montón de información sobre la humanidad. Es como la torre ni el automata de este árbol, ¿vale? Es parecido. Aunque en mi vídeo del análisis de la historia y explicación del mensaje y resumen, explicación de la historia, etc. Os explicaré todo mucho mejor. Así que, si queréis saber bien lo que comenta este juego, pasaos por ese vídeo o vídeos. No sé si lo divide en varios o qué. Me voy a pegar un curro de la hostia. Para resumir, explicar la historia de este juego, su mensaje, etc. Y es muy difícil de entender la historia de este juego. No sé si no. ¡No se puede! 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 ¡Tienes un árbol de la humanidad! ¡No es un árbol realmente! ¡Tienes que mataron al original Gestalt! ¡Ahora los restos restos se van a ser malos porque se han hecho un poco más de tiempo! ¡Gracias, Kaine! ¡Los actores han causado la muerte de los rojos de los rojos de los rojos de los rojos de los rojos! ¡Ven a ver tus malditos ojos! No seas lento. ¡No seas lento! ¡No seas lento! Pero aún no es tan lento. ¡No es tan lento! ¡No es tan lento! ¡Esto es un árbol que es una trola, que es un postureo, pero esto no es realmente un árbol, es para guardar las apariencias y las distancias, esto es otra cosa donde estamos ahora mismo! ...¡Bebe, como va! ¡Porque no tenemos amigas de caja, esto no es solo asunto, pero esta en toda la realidad. ¡Fía, no! ¡No! ¡Ya lo he hecho! ¡Esto es como está! ¡Esto es como está! ¡Esto es como está! ¡Suscríbete, pero no nos gesund con eso! ¡De acuerdo si nos handle la rueda! ¡Hasta una sub-casta! ¡Mi disparo, perdemos! ¡Muy bien, nada mas! ¡No espero que hay que llegar a matar esta historia! ¡No puedes estar solo comiendo a esta historia, ya que nos exigimos! ¡Dios mío! ¡No puedes arronar! ¡Masa la misma! ¡Iba! Parece que hubo un saludo que tenia sido fácil, pero un saludo no ordena, ¡no sabía que! ¡Ya sabía que hubo un saludo! ¿No sabía que hubo un saludo? ¡Esto blanco! Antes del camino ya estaba con una imposición de esta manera. Y si no, solo se había hecho un saludo de otro saludo. Bien, apropiamos una botella de la mano. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Aquí lindo que nos acompañe! ¡Sí! ¡Aquí bonita que nos acompañe! ¡Nos hemos conseguido mismos! No se siente genial. No conseguimos más como esto. Nada. Vamos a jugar. Un minuto de recuerdos para la cadena de los enemigos. Mi nombre es el rato. Y hay que abrir a estos enemigos. ¿Que de la león estás diciendo? Estamos los enemigos de este enemigo. Los enemigos de este enemigo. Deberían que lo controlaran. El cero con estos enemigos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Eso es muy fuerte que eres! ¡Eso es lo que esperas! ¡Vamos a ir a la derecha! ¡¿Qué? 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 ¡Eso es fuerte! ¡Hemos tomado la libertad de salvación en esa fuerza! ¡Hemos reducido en cada momento en nuestra fuerza, que es la fuerza hoy! ¡Hijo de mi! ¿Eas cosas son ricas? ¡Eso es fuerte! 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 ¡¡Eso es fuerte! Como alguna cosa! Y a un gran diario estés, es muy brindad de los que se tiran las cagas. Acentes mecánicas y investigación... ¡Oh, gracias por que las cosas lo han encontrado! ¡No es más peligrosas! Si yo me olvido de seguir todo esto, serás muy desplazado... ¡Pues me voy a ser un asunto en la pestaña! ¡Eso es grande! ¡Vamos! 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 Este es el final que conecta con Nier Automata, es muy Nier Automata. Vais a flipar y todavía no lo habéis visto todo. Estas otras medias son brindas como mierda. ¡Tienes que ser insultada! No importa cuantos compras han destruido. Ellos deben ser despejados y de repente se pueden destruir. Pero todavía hay mucho gusto en su cabeza. ¡Dios, maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a rasgar las pequeñas, cometen los punos y los bombarde en una canalla de baño. ¡La mierda! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Dame! 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 ¡No pensé que lo he hecho! ¡Ahí, pequeños malditos! ¡Kainé! ¿Estás bien? ¡De acuerdo! De todas formas... ¡Es bueno ver que estés seguro! ¡Oh! 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 ¡Tarán, pa! ¡Tal vez que se destruyó! ¡Vamos a reventarlo! ¡Lo tomo! ¡Soy cuidaré del círculo mágico! ¡Vamos a meterle las botas de Kainé! ¡No tu, Kainé, pero tu, el real Kainé! ¡Eh! ¡Lo entiendo, Emil! ¡Esto es un arma mágica forzada por humanos! ¡Esto es el poder de Número Seis y trascendió la humanidad! ¡Esto es el poder de Número Seis y trascendió la humanidad! Hmm... ¿Quién es eso? ¿Qué son esas voces? Solo un par de gilipollas. Tuvi y Nainez. Ni más ni menos. Los precursores de Tuvi y Nainez. ¡Esto es un par de gilipollas! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tiene una de las manos! ¡Como hubiera molado que hubiera sido un coche con nosotros! ¡Esto es el poder de Número! Creo que hubiera alguien que había peleado con estos... ¡No me recuerda a esto! Lo que habitualmente hay que sentir que la humanidad se la mostró. ¡Muy bien, la tuya se detectó en la Borde de Nainez! ¡Vamos! 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 ¡Kainé! ¡Lo hice! ¡No hay nada! ¿Está un cubo? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pero ya lo que me equivoco! ...Noviembre de ti. ¡Tengo que… Quiero recordar que no hayas perdido. ¿No? ¡Hola! ¿Por qué me hubiera perdido? ¡Mira que hubiera perdido, un desayuno! ¡Nos voy a perder! ¿Ves? ¿Sabes? ¡Aww, Kaine! ¡Pero mirad a nosotros ahora! ¡Vamos con Camille! ¡Vamos juntos de nuevo! Sí, supongo que así. Si, ¿a qué es esto? Mezco. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡You sí! ¡Suscríbete al canal por los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm... Kainé, me... me siento que he olvidado algo muy importante. Dime sobre eso. ¿Tienes también? Sí, no lo puedo describir, pero es como que mi mente se llena con esta llena de fogo. Creo que... ¿Has hecho una promesa a alguien? Como... ¿Que vamos a comer algo delicioso? Ha, ha, ha. Bueno, entonces, tenemos que volver a tener esas memorias. No, no, no. ¡No! ¡Eso es lo que tengo que hacer! ¡Es un borde! ¡Pues, tú! ¡Pues, tú! ¡Las gracias! No, 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 no... ¡Pues, tú! ¡Los vemos! No, 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 no... Es como la ciudad en ruinas antes de estar en ruinas, ¿sabes? Es brutal. Estoy... 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 ¡Flipando! Me siento un enorme poder mágico en adelante. Solo no hagas nada malo, ¿sabes? ¿Sabes? Lo mismo pasa para ti, Kaine. No quiero estar sola. Sí... Estoy tan pañada, ¿ya? ¿Ok podría estar? No quiero que te vayas a jugar por la misma forma. La tengo que ver con la misma forma. Lo he visto con la misma forma... Que no hay nada. No puedo ni ver con ninguna forma. No puedo dormir con la misma forma. No puedo dormir con la misma forma. Tú que mewwww. No puedo ver con la misma forma. Por eso, no me voy a olvidar de que lo he visto. Hay cosas y no podías ver cosas. Te he visto que hay cosas que lo he visto como si hay. Pero aún no tiene algo que no hay que ver con la misma forma. No hay nada. ¿Sí? ¡Espera! No se te hagan el porcino con tu vida. Pero hasta que no tienes cajas. He ganado el porcino con mis inmencias. He ganado lo que pasa con tu monstruo. De nada. Podréis ir a la Toya y�... ¡Hai! ¡Ha! ¡Hai! ¡Solid! ¡Gracias! ¿Qué es esto, bro? ¿Es... una recreación del Shadow Lord? ¡Claro, estoy sentiendo alguna magia poderosa en adelante! ¿Qué diablos estás buscando? Este es un lugar muy especial. Para ti, y para el mundo. ¡Pero se te olvidó la cartulina! ¡Y cagaste! ¡Y te toca repetir curso en Alemania! ¡Pues nada, bro! ¡Disfruta de lo que queda de final, eh! Que esto no lo has visto nunca y está brutalísimo. Creo que eso es la puta ciudad de Automata, tío. Una recreación. Esa es la fundación principal de esta floresta, dentro de la gran variedad de información. Esa es la fundación de la humanidad. Dentro de ahí existe todo lo que este mundo es, incluyendo las memorias que has perdido. Esa es la fundación principal de esta floresta. Aunque, en vez de las memorias, puede ser mejor decir el mundo que has perdido. ¡Esta es la fundación principal de esta floresta! ¡Suscríbete al canal! No tienes que decidir quién vive y quién muere. ¡Eso es! Es el de mis sueños. He escuchado esa voz antes. Esa es tu voz. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué es esto? ¿Ves? No puedo. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Lo hay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Apulsa! ¡Apulsa ya! ¡Estamos listos! ¿Dónde estoy? No... Estas son tus recuerdos. Estas son tus recuerdos. ¡Esto es tu mundo! ¿Qué diablos es esto? Estas son tus recuerdos dulces de lo profundo. Estas son tus recuerdos que se desdibujan. ¿Los recuerdos? ¿Los recuerdos? ¿Los recuerdos? ¿Los recuerdos humanos que se desdibujan? ¿En serio? ¿Los recuerdos? ¿Los recuerdos de que no se deshacen de estos recursos? ¡Eso no significa que te salgas a mi enemigo! ¡Eso es una entidad extraña en este mundo! en el canal creado por la discapacidad entre uno y uno y uno de los grabadores. No entendí nada de una cosa que los grabadores habíamos dicho desde que empezamos esta aventura. ¡Gaga! CANTO- CANTO- Lo voy a pagar más antes... La danno está caída de muchos sentidos. ¡Pero solo quieres la de él! ¡Hazgo, maldición, sufrimiento! ¡Eso es lo mejor que tú! ¡Pero solo quieres la de él! ¡Pero solo quieres la de él! Salmo de aquí. Hay tierras, 3 y a 5, 5. Sí, por cierto. Por supuesto. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser la tassa. Pero no es que se ha quedado en la gana. Tiene que ser muy cómoda. No, 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 no... Tiene que la oportunidad de aprender. Tiene que ser la tassa a la tassa. No, no, pero ya está. Tiene que ser la tassa. No se oprimen, no se oprimen. No se oprimen, no se oprimen. ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Para que! ¡Esto es lo que hay! ¡Que mala mierda! ¡Que mala mierda! ¿Que te haces en este lugar de tus recuerdos? ¡Memores que has cerrado! ¡Y esta es tu mejor memoria! ¡¿Que pasa?! 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 ¡Te has de matar una factura gilipollas de las cosas que no hay! ¡Yo de acuerdo a que las datapoles se seque de nuevo al poder de la paz! ¡¿A que no puedo defender a esta esperanza?! ¡Suscríbete a tus malditas trampas por un maldito segundo y déjame matarlo ya! Si no hay conflictos en el futuro, no podemos comenzar. No hay otro enemigo que está aquí. ¡Pero no! Alguna vez estaba allí cuando me peleé a este maldito. ¡Hook! ¿Por qué no me recuerdo? ¡Era EW! ¡Era EW! ¡Era EW! Voy a meterme el chute de defensa, va. La pena es que me meto un puto chute en este juego. Ya que lo tengo. Ya empezó. Ya empezó. ¡Era EW! ¡Era EW! ¡Ahh! ¡Eres un maldito de maldito de maldito! ¡Eres un maldito de maldito! ¡Y te vas a pagar! ¡Eres un maldito! ¡Esto es 100% automata cuando luchas contra la cantante de ópera! ¡Para! 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 Creo que se encarga su magia. ¡Para! ¡Para! ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡Para! ¡Maldita! ¡Para! 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 ¡Bien! ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡Para! ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡Para! ¡Esto suena! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Esto suena! ¡Atenas que ladrillo! ¡No! ¡No os digo! ¡Esto es malo! ¡Por favor, despegámoslo! ¡Oh, mierda! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Es solo así que hay una historia bastante, pero muy inesperada! ¡Esto es algo bueno! ¡Es que hay una historia muy grande! ¡Ahora no está en la historia! ¡Esto es límite! Oye, nadie ha ido... ¿Se puede reemplazar? ¿Se puede reemplazar el subclavaje? Es como un día que era para otro día. H bettern... Hacerlo como un desnifero. No es un desnifero. Hacerlo como un desnifero lo que no تعfi. Tenemos que reemplazarle algo bien. Eso es algo... No hacemos nada. Quiero tener un desnifero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. No había edificado que no había nada. No había nada. Ese todo complicado esto, pero a mi parte pide cocinarlo... Por otra parte, su vez me admiré que haya ido todo el mundo. Por detalle y olvidando a todo. Nostra qué es loλirko de las cosas en juego? Estoy difícil de provocar llamarle un ejercicio del Empire Si me quieres fou! Sí, no tengo pensado aquí. Estتруjados aquí, pero siempre me gustaron. Lo primero es que por otra parte hacia atrás. Zenitha, pasos de sueños. Zenitha, pasos de sueños. Zenitha, pasos de sueños. No se me hagan. No se me hagan. Dice... Dice... ¿Me escuchas? Dice... Ahora, entonces. ¿Te deseas volver a volver? ¿Hm? ¿Hm? ¡Oh! Por el amor de todos los cielos... Siempre sabía que estabas una tienda. ¿Estas de verdad tan lento que ya has olvidado a uno de tus compañeros viajantes y amigos? Vete a volver ahora... Hussi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo recuerdas. No tienes tiempo para que se pierdas en tus pensamientos. ¡Vamos a la vuelta! ¡Oh, no! Presumido que sabrás usar la magia, ¿cierto? ¡Nos vamos a mostrar, hussy! Necesitas su ayuda para sacar esta maldita ponte. Usa mi poder para romper al cripto con magia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos por el orto! ¡Esta cosa es difícil! ¡Esta cosa es difícil! Hey, Rice. Sí. Gracias. ¿Estás ganando tus campos de nuevo? ¡F*** tu cara! Ah, eso es más como eso. ¡No hay gente! ¡Hm! El poder de mi estabas, hace que te puedes entregar la puta cartulina... Es un sonido de mi, cústica. Lo que estás intentando es extremadamente... ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Lo veo! ¡De puto mueras, cabrón! ¡Déjame que tu resolución se muere antes de las ilusiones de nuevo, ¿verdad? No te preocupes. Hago lo que necesita ser hecho. Debería que descubieras que no hay nada que tocarás. ¡Lo de fútbol se mueren! ¡Si! ¡Lo de fútbol se muere! ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 Entonces, esto es el potente de pointers ¡Suscríbete al canal! Así que te voy a volver, y no me importa lo que necesite. ¿Quién crees que eres para desaparecer así? Yo soy el que tiene que decidir lo que significa mi vida. ¡Es mi vida! Y haré lo que quiera con ella. Así que quitas de gastar tiempo como un maldito cabrón, ¡y vuelve a volver aquí ahora! ¡Es que no, porque no es mi vida! ¡La pierna está en su casa, y no la pierna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¡Se llama Zouler! Pongo Zouler. ¡Ay no, espérate! ¡Quiero mis datos! ¡Quiero mis recuerdos, hijos de puta! ¡Me lo habéis quitado todo! ¡Vamos allá! ¡Nunca se fueron! ¡Quiero que no lo hiciste! ¡Ahí está! ¡Siii! ¡Vamos! ¡Lo recupero! ¡Recupero mis datos, qué locura! ¡Los pierdo y los recupero! Y amamos bimbo... ¡Mira, mira, mira toda mi mierda! ¡Ochenta y un porciento! ¡Todo lo que me costó! ¡Todas mis armas! ¡Mi lanza al máximo! ¡La lanza fénix! ¡Mejor arma de la historia! ¡El héroe lancero! ¡El héroe original! ¡Todos usan putas espadas o fusiles o algo! ¡O placas! ¡Yo uso lanzas! ¡Mira, mira, mira! Si, el Gai se rellena. Si, no hay que rellenar. Hey, pero ¿por qué no estás perdiendo el gai? Yo creo que tengo el gai. Yo creo que tengo un gai. Yo sé que tengo el gai. ¿Pero qué es eso? Y dejare el resto para usted... Hasido... ¡Suscríbete al canal! Ya, eso es lo que hay que hacer. Nuestra viaje puede haber sido sin significado. Nuestro pasado puede haber sido un error, pero... No estamos desnudas. ¡Dios mío! Incluso si este mundo se termine a un final... ¿Porque esto? Este es el mundo con los que querimos. Pero es que... ...A mi ciudad estaba tratando de acquecer su espalda. ¿Puedo cumplirme con todas las espaldas? Seguimos a hacer mi respuesta, ¿no? ...Muchas gracias. Va con esta, ¿verdad? No, no, no. Pero, cuando, no. Alguien que yo pueda gastar el arbol, ¿no? No, no, no es una idea. No puedo, pero cualquier cosa está en la vallad. Pues, bueno, no es una idea. ¿Sale en Puber? Buena pregunta. ¡Buena pregunta! ¡Sale en Puber porque el árbol del Bosque de las Leyendas tenía en su memoria los datos guardados de la primera visita que hizo Nier al Bosque de las Leyendas! Por eso le ha recogitado que sale en plan versión niño, más que Puber. Yo le llamo niño a esa versión. Y... Ha sacado de su memoria esa versión y le ha resucitado, le ha traído de vuelta. El resumen es que Nier, Emile y Kaine han matado a la humanidad. Han sentenciado a la humanidad. No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Que uno de los detalles me salve de la historia? ¿Que uno de los detalles? Y creo que este seríais en la realidad que estaba cerca de los 5 metros. ¿Que los detalles se ve? ¿Que uno de los detalles se ha salvado? ¿Vale? ¿Oye, si eres más fácil? Oye, ¿no te parece que caigársela, no te preocupes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.